Música Reconocen estas calles Reconocen ese edificio Que está al fondo Así es, una vez más nos encontramos En Dubai Seguidores activos del canal estarán diciendo Luisillo, cielo santo Estuviste aquí hace como dos meses ¿Qué te ocurre? Ya danos algo Diferente, cielo santo Pues amigos, estábamos ya en el continente Estábamos en la zona Si han estado al pendiente del canal, saben que nos encontrábamos En Líbano, ahí estábamos en Beirut En Líbano, aprendiendo mucho sobre Historia, y fue como, a ver, estamos a Un vuelo de tres horas de Dubai ¿Por qué no ir una vez más? Siempre sobran pretextos Para visitar una tan Tan hermosa ciudad Les voy a ser muy sincero Tenía mucha curiosidad de que Doña Eliska aquí Conociera Dubai Estoy viajando con mi madre Mi madre es como su primer impacto En este continente Y pues estando en Beirut Fue como, a ver Vamos a conocer el primer mundo Del primer mundo Vamos a conocer Dubai Seguramente te encantará ¿Y qué tal lo estás sintiendo? Increíble Venimos de la ciudad más Una de las más antiguas del mundo A una de las ciudades más modernas De este planeta Es correcto Es que sí es un contraste del Medio Oriente Estamos en una ciudad de Cinco mil años De antigüedad Y no sé qué Y ahora estamos en una ciudad Como de treinta años de antigüedad Se hizo ayer Exacto Sí, esto es una locura Y déjame decirte Doña Eliska Te tocó un clima La verdad favorable Para visitar Dubai Por lo general Vaya Al ser un desierto Desierto Estar así Ahorita de verdad Ya estarías Pero empapada en sudor Y ahorita mira Estamos caminando Hasta está como una lluviecita Tranquila Rica Rica La verdad rica Y bueno No teman que el plan Es no repetir actividad Dubai de verdad Que es una ciudad Muy diversa Muy grande Mi mamá me decía así de Hijo Pero tú ya la viste Me da pena Y yo así de No mamá De verdad que hay muchas cosas Que todavía no he hecho Entonces Hoy planeo Doña Eliska Amigos Kuroks Que hagamos cosas Que aún no hemos visto En Dubai Vamos a empezar Yendo a un jardín Muy cool Que se llama El Miracle Garden Yo nunca he ido Y nada más lo abren En esta temporada Del año Nos vamos a montar En el metro Que me da mucha curiosidad Que lo conozcas Que conozcas Este metro De este calibre Vamos a caminar Por todo lo que viene siendo Esta zona Del Burj Khalifa Del Mall of Dubai No, no, no Estoy seguro Que esta aventura Te va a encantar Madre Y estoy seguro Que a ustedes También les va a parecer Muy, muy entretenido Así que vamos No hay más tiempo Que perder Las hermosas Miren donde estamos Uff Uff Las hermosísimas Metropolitanas Modernas Primermundistas Calles de Dubai Nos esperan Diríamos Vamos a darle Pero estamos en tierras árabes Así que diremos A ver si ya te lo aprendiste Yala Yala Ay, que bonito Qué show Qué show Bienvenida a Dubai Madre Qué hermoso No inventes No puedo creer Estamos caminando ahorita Por el parque Burj Todo esto gira en torno A Burj Khalifa Que está aquí A nuestras espaldas Que es el edificio A la fecha más alto Del mundo Ya están trabajando En uno más alto Este Ay, no me sé el dato bien Creo que son 800 metros de altura Algo así 900 Que van a construir ahora Es de 1200 metros de altura Que va a ser como una aguja Así súper, súper alta Según tengo entendido Es porque se enteraron Que por ahí Hong Kong O algo así Quería hacer uno más alto Entonces ellos dijeron Nel Carnal Los Emiratos mandan Y por eso están trabajando En uno más grande Dubai Bueno, y los Emiratos Árabes En general Se trata mucho de romper récords O sea, como que tienen Muchas cosas más grandes Tienen el mall más grande Del mundo Tienen el edificio más alto Del mundo Muchas cosas sí que Como que se enfocan En romper récords Porque quieren ser Como lo top De lo top La creme de la creme Bueno, ahora vamos a tomar El metro El metro Emiratí Dubayense Prepárate para toda una experiencia Madre Te lo digo Mira estas estaciones de metro O sea Fascinante, ¿no? Listo Ya tenemos nuestro boleto Dorado Gold Lo pasamos así Órale Uy, uy, uy Qué elegancia Mira, ya no la de Francia La de Dubai Qué elegancia la de Dubai Y miren Aquí es donde se pone buena la cosa A ver Estos son los vagones normales Pero Nosotros compramos Meramente para que mi mamá lo vea El Gold Ok, que es como el vagón vía de pie Entonces eso está allá Vamos, madre Que vaya De por sí O sea, todos los vagones están muy bien ¿No? O sea, está muy bonito Vagones normales Vagón Gold La clase dorada del metro Oh Oh Entonces, madre Fíjate cómo es el vagón Lindo, ¿no? Está hermoso En el metro tienes tu mesita Ah Padrísimo Chulo, ¿no? Qué calidad A ver, pensamos en una rima para Dubai Como qué elegancia la de Francia Qué high Qué high Dubai Qué elegancia la de Francia Ya es cosa del pasado Qué high Todo en Dubai Llegamos ahora al Miracle Garden de Dubai El jardín de los milagros Wow Todo esto es hecho con flores Así es como se describe Así se vende esta atracción Es arte hecho con plantas Hecho con flores Entrar cuesta 50 dirhams Que vienen siendo como 12 dólares 250 pesitos mexicanos Y es una atracción Que en Dubai Solamente está disponible Algunos meses del año Por esta temporada de invierno Porque en verano Pues imagínense Todas las flores Se secan Se mueren Y es por eso Que hay que aprovechar Que se está en Dubai En estos meses Para poder Ver esta majestuosidad Es que piénsenlo Cuánta agua se necesita Para mantener esto Y en un país como los Emiratos Árabes Falta agua Es dificilísimo Mantener algo así Pero sí que debe ser Bastante redituable Miren cuánta gente hay O sea Sí Es una atracción popular Vamos a recorrerlo Vamos a dejarnos Sorprender Está precioso el lugar Qué bárbaro Qué color es Está hermoso No te huele como a caca Sí huele a caquita La verdad No te lo voy a negar Pues es que necesitan Abono ¿No? Para mantener Tantas flores Y del color Y todo Tienes toda la gracia Sí huele a abono Pero así Sí huele a caquita En el que nos sirva De elección de vida Las cosas más hermosas En esta vida Muchas veces Huelen a caca Esta de aquí Es la zona De Disney De arte Hecho con flores De Disney Está cool Por lo que estoy leyendo Esta es nueva Es de las más nuevas Atracciones Este año Se está inaugurando Y llegaron a un convenio Con Disney Vaya Todo esto es hecho Con licencia Y de verdad Que los datos Reales Los datos crudos Son una reverenda locura Por ejemplo Chequen El Mickey Mouse Aquí El Mickey Mouse Es el más grande El más impresionante De todos Este sí ya tiene Un poquito más De tiempo de existir Me parece que Queda unos dos añitos De existir Calen Este ratonzuelo Travieso Mide 18 metros De altura Está hecho Con cerca de 100 mil Flores 100 mil flores Y pesa Y pesa Un aproximado De 35 toneladas A ver De estas 35 toneladas Más o menos 8 toneladas Son por la estructura De metal Que lo sostiene Vaya Son 18 metros De altura Entonces se necesita Mucha estructura De metal Para que no se caiga Pero eso significa Que cerca de 27 toneladas Algo así Son de puras plantas Que loco ¿no? Y bueno Como de piedras Y demás Que lo adornan Las orejas Los ojos Las manos Son hechas Como de piedra Piénsenlo Hay No sé A puro cálculo mental Cerca de ¿Qué les gusta? 7 10 toneladas De puras flores Eso quiere decir Y a ver Estoy teniendo un pensamiento Oscuro Perturbador Que uno podría Morir Aplastado Por flores No lo piensas ¿no? Como que ves esto Y dices Ay que bonito ¿no? Que te cagan las flores encima Y respirarlas Y que bonito Pero bro no Son como que 8 toneladas De puras flores Si se te cae encima Eso No sobrevives bro Es como si se te caigan encima 4 elefantes Que huelen muy rico Son muy coloridos Pero cielo santo ¿Por qué estoy teniendo Sus pensamientos En un lugar tan feliz? Esa es una excelente pregunta Pero Lo amerita Vaya dato Perturbador En adición a Mickey Tenemos Varios personajes De Disney Ahí está Minnie O bien Mimi Como la llamaron en español Los patos Por ahí veo a Pluto Estos patos traviesuelos Los cuales nunca supe su nombre Y posiblemente el castillo Que se ve Alrededor de todo el parque También sea referencia A Disney Está cool Me agrada bastante Y si es muy grande el parque De verdad Muy muy amplio Llevamos aquí ya Más de una hora Y nos falta todavía Por recorrer Creo que si vale la pena El boleto Y ya viendo todo No se me hace un precio caro 12, 13 dólares Por todo esto Se me hace justo Se me hace una buena experiencia Wow Esto está super cool Este leí en internet Que es nuevo Que apenas lo hicieron De Emirates De la aerolínea Miren ese avión Y esos Vaya Sus turbinas Si se mueven Y todo No Esa cosa está Preciosa Estoy leyendo Que el avión De Emirates Que es un Airbus A380 O que es el modelo Tiene cerca de 500 mil flores Wow Y es que si miren Si nos ponemos a contarlas O sea Una, dos, tres, cuatro Así que No si Lo perturbador es Quien se dio a la tarea De contar Las 500 mil flores Miren Tan solo aquí En las letras que hice en Emirates Cuantas hay Vaya dato Nada perturbador Pero si fascinante Vaya dato Fascinante Este me gustó mucho A lavarme los dientitos Como no Creo que es mi favorito este Y es al que menos importancia Le presta a la gente Pero creo que me gustó mucho Todos tienen su toque Esta fuente Está muy original Arte pop Ajá Todos esplendor Ey Yo estoy entre Ajá Este El lavabo gigante Y el avión El avión te gustó mucho Si El avión de Emirates Está brutal Este creo que es mi panorama Favorito Wow El cabello Floripondio Los elefantes El avión De fondo Uff Y a ver Curiosamente Creo que otro de mis favoritos No tiene nada que ver con el parque Es este Estas palomitas Estas cotufas Rosetas Pochoclo O sea que leían en sus países Está perrón Dude Lo sabes Lo tienes todo resuelto Crack Cabello de cotufa Por cierto Hacemos mención Honorífica Tanto Doña Lishka Como Johnny Su servidor Traemos las cangureras Palomonas Y a ver Sinceramente Le cabe de todo A ver Yo traigo en la mía Miren Traigo la cámara Normalmente Traigo Un lente adicional Traigo el micrófono Que vaya No se los puedo enseñar Porque lo estoy usando Traigo baterías extra Cable No, no, no Le cabe de todo Y Doña Lishka Si la ha volado de la barda Doña Lishka Miren esto Miren esto Trae su teléfono Trae una chamarra Y doblada Trae sus cigarros Trae encendedor Ahí Y aquí también traes cosas ¿O no? Ah sí, mira La tarjeta del metro Chicles Lanero Inhalador Otro encendedor Por si falla el primero Wow No, no, no De todo Sinceramente Vayan por la suya Cracks También esta playera Que yo traigo Miren Esta es de Rey Palomo También Es un ajolote Con traje Uff Que belleza Pensamos que es un Excelente regalo De navidad Esta época Claro que sí Ahorita están en excelente Tiempo para pedirlo Que les llegue Que les llegue Todo bien Con tiempo de sobra Que puedan regalar Les dejamos los enlaces Aquí abajo En la descripción Chamarras Sudaderas Playeras Remeras Como les llaman En sus países Porque comprar Rey Palomo Para esta navidad Este crack De las cotufas Pochoclo Lo sabe Es chido Y concluimos Nuestro día En Dubai Marina Walk Muy bonito Esta zona Yo ya la había visitado Bastante La vez pasada Que estuve acá Me estuve hospedando cerca Y uff O sea Esta es una actividad Para hacerse de noche Porque no hay más que hacer Más que caminar Ver los edificios La gente sale a trotar Te sientas Por un cafecito Por un té A cenar Realmente es lo que hay que hacer Entonces Si es una actividad Para hacerse Más de noche Ya que está Más fresquita La situación Y la verdad Es que muy disfrutable En teoría Esta es una actividad gratis O sea Es una actividad Que no cuesta Venir a caminar A ver Entonces Está muy bien Sí, verdad Y ahorita en navidad Con todo encendido Eso Muy, muy lindo Se ve el dinero Por todos lados ¿Verdad? Hasta en el baño El papel es de calidad Siempre hay jabón Está limpio Papel de calidad No había pensado en eso Pero es real Es dato completamente real Así que bueno Continuaremos Asombrándonos Con la arquitectura Con las hermosas Bonitas calles Con la cultura Tan diversa De todas partes del mundo Una muestra más De que todo En Dubai Está muy Muy Muchas gracias Por acompañarnos En esta aventura Amigos Esperamos que les haya gustado Que la hayan disfrutado Como siempre Nos vemos en unos días Con un video Nuevo Shukran Més Habibes Tienes 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 Tienes